Vamos a dar inicio a esta sesión pública y solemne que celebramos en esta modalidad en cumplimiento de la ley orgánica del municipio libre del estado de Guerrero con el propósito de tomar la protesta de ley al honorable ayuntamiento electo para el trienio 2015-2018 procederemos a la toma de protesta de nuestro nuevo gobierno municipal ediles de este municipio de Altollán de Álvarez Guerrero protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la del estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir bien y patrióticamente con los deberes de su encargo y protegerse si no lo hicieran así que el municipio, el estado y la nación se lo demanden muchas gracias Hoy queda legítimamente instalado el ayuntamiento del municipio de Altollán de Álvarez que funcionará el trienio 2015-2018 Ciudadana Daila Mendoza Rodríguez representante personal del doctor Rogelio Ortega Martínez gobernador del estado de Guerrero Ciudadano Ediverto Tabárez Inero expresidente municipal saliente cabildo entrante del honorable ayuntamiento y cabildo saliente distinguidas personalidades comparezco ante ustedes para rendir la protesta de ley al honroso cargo del presidente municipal del municipio de Altollán de Álvarez para el periodo 2015-2018 plena en la conciencia de las responsabilidades que asumo hoy este día a mis compañeros del cabildo a la síndica a los regidores que me acompañarán en esta gran tarea como cuerpo de inicio demostraremos nuestra capacidad de caminar al lado de los ciudadanos una administración muy transparente porque estamos convencidos que hoy la transparencia es una ley y no es una obligación no habrá problemas que no podamos resolver trabajaremos incansablemente para fortalecer la finanza de nuestro municipio de la mano de nuestro gobernador electo el licenciado Héctor Asturillo Flores quien enviamos desde aquí un cordial saludo y afectuoso y le decimos que juntos con él y con la participación de los otrayaquenses concluiremos el presente y el futuro de nuestro municipio y a consecuencia del estado en Altollán usted señor gobernador electo cuenta con nosotros para lograr el orden y la paz que tanta ansia tiene nuestro estado de guerrero trabajaremos juntos en Ante Arrindo pensando en las madres solteras en los padres de familia que todos los días salen de sus casas al trabajo con la preocupación de contar lo suficiente para educar y alimentar y vestir a sus hijos pensando en los profesionistas que desean cada día más capacitarse para enfrentar este mundo competitivo en aquellas mujeres y hombres de la tercera edad que han recorrido una vida de trabajo una vida de esfuerzos para que sus hijos y oramientos tengan un futuro mejor en el que ellos vivieron pensando en los discapacitados que esperan tener una mejor calidad de vida pensando en los jóvenes llenos de talento que buscan la posibilidad de encontrar un trabajo digno a todos ellos le digo su ejemplo de valentía es el motor, impulsa y motiva a este gobierno municipal estén seguros que será mi prioridad conformaré un equipo de hombres y mujeres de probada experiencia seré muy respetuoso de la pluralidad de las ideas sabiendo que trabajaremos por un mismo objetivo que es el bien de los reaquenses amigas y amigos del cabildo saliente especialmente al expresidente Ediverto Tavares le deseo éxito en la vida y un futuro promisorio en las nuevas tareas que emprendan todos ustedes le reitero mi afecto y mi amistad mi compromiso es con la transparencia y rendición de cuentas hablarles siempre con la verdad y de frente las cuentas serán bien claras a la vista de todos ustedes no va cabida para corruptos y se acabaron privilegios que la tranquilidad de familia de las familias tolequense es mi responsabilidad con las mujeres que tengan acceso a una vida libre de violencia en su trabajo en su hogar no cerraremos los ojos de los problemas a las injusticias que se cometan con ellas es uno de los retos de esta administración pública es el estimular la participación de la sociedad en las mejores condiciones de vida las condiciones de la educación en la cultura el desarrollo humano promoveremos una política de desarrollo social a través de programas de combate a la pobreza alimentaria creando alternativas de solución para el desarrollo de la familia que contribuyan a la prevención de atención temprana atención oportuna la disminución del maltrato y la violencia intrafamiliar que tenga como fin el desarrollo integral de las niñas y de los niños la participación activa de las mujeres el desarrollo y estrategia de apoyo a sus necesidades garantizar el derecho a la inclusión a la inclusión plena a la vida económica y social con una auténtica igualdad de oportunidades para las personas con capacidades diferentes y a los grupos de situación vulnerables consideraremos la infraestructura municipal mediante el ordenamiento vial para la regularización del tránsito y la vialidad la preservación y mejoramiento de espacios públicos la regulación y control del crecimiento urbano como condiciones esenciales para el progreso de Atoyar orientando los recursos suficientes para que Atoyar asume el liderazgo económico de la región con acciones que promuevan el desarrollo sustentable que mejore la calidad de vida y condiciones de bienestar de sus habitantes consolidar Atoyar como un municipio competitivo mediante el apoyo del comercio local creando estrategias que traigan la inversión promuevan la creación de nuevos empleos bien renumerados fomentar el desarrollo agropecuario la pesca la agricultura la ganadería la cafeicultura y las instalaciones agroindustrias nuestro compromiso es garantizar la seguridad pública de los habitantes y visitantes de este municipio mantendremos la operación permanente del sistema municipal de protección civil con la finalidad de prevenir y proteger a las personas y su patrimonio y su entorno ante la posibilidad de un desastre producido por causa de origen natural o humano nuestro gobierno será firme promotor y defensor y defensor del respeto a la diversidad sexual a los derechos humanos para asegurar el goce del nivel de vida de adecuadas de las personas además este municipio se ve constantemente sometido a las presiones presupuestales debido a la carencia de recursos y a la alta dependencia de transferencia de recursos permitidos por el gobierno estatal y federal promoveremos un gobierno municipal eficiente eficaz y transparente incluyente garante de los derechos del ejercicio del acceso a la información el DIT será un centro de desarrollo y de atención a las clases más vulnerables será un lugar donde se encuentre el cubijo de protección y ternura a partir de hoy mi hija Rosita me acompañará en la búsqueda del bienestar social para los desposeídos para los vulnerables de nuestra sociedad estoy convencido que Rosita sabrá estar a la altura de esta gran oportunidad a mis padres que donde se encuentre le pido su bendición y me ayude a cumplir este gran compromiso que tengo que atoyar con Atoyar a mi madre Rodolfina a mis hijos Santa Génesis Agustín de Jesús alias El Clín que tienen también ustedes una gran responsabilidad y una gran oportunidad de realizar labores altruistas hago presente un especial sentimiento de gratitud y eterna a mi familia a mis hermanos a Rosa y Cera Miguel José Duarte agradezco sus enseñanzas a quienes conforman mi equipo de trabajo les intruyo que a partir de hoy servirán con eficacia eficiencia humildad así lo haremos así lo haremos porque cuento con la capacidad la sensibilidad necesaria para el desempeño de su hogar a todos mis colaboradores tendrán que acompañarme en la detección de las soluciones de las necesidades y problemas de atoyar no aceptaré desviaciones corrupciones despreparables creo en un gobierno innovador y eficaz y transparente en el que pondremos al servicio de los ciudadanos invitamos a los sectores a las organizaciones civiles a los partidos políticos a las cámaras de comercio a los profesionistas hombres y mujeres colonos comisarios municipales comisarios de equidades delegados y delegados de este municipio de Atoya todos tendrán un espacio en nuestro gobierno hoy los invito a todos por un Atoyar distinto y muchas gracias que Dios los bendiga ¡Viva Atoyar! ¡Viva Atoyar! Muy buenos días a toda la gente atoyacense representantes del cabildo y nuestro nuevo presidente a nombre del ciudadano gobernador doctor Rosario Ortega Martínez le envío un cordial saludo y felicitaciones al nuevo presidente Damaso Pérez Orgán y a todo su cabildo pues felicidades y antes de pasar a la toma de protesta yo quiero decirles a ustedes a los santoyaquenses que precisamente en días pasados como pudieron verlo en las redes sociales hice entrega de un paquete de obras de los tres municipios que comprende mi distrito en Atoyar específicamente hicimos un intercambio de ideas con nuestro presidente ya en funciones Damaso con quien habremos de compartir muchos de los esfuerzos conjugados con el único fin de que Atoyar tenga una mejor calidad de vida pero también tenga una mejor infraestructura que juntos construyamos el Atoyar con el orden y con la paz que necesitamos como ciudadanos sin más creándulos pido a ustedes ponerse de pie y siendo a nombre del Poder Legislativo 2015 2018 de la 61ª Legislatura siendo las 12 horas con 10 minutos doy por clausurada esta sesión solemne de toma de protesta muchas gracias aplausos